Amigos de Noticel, buenas tardes a todos. Las lluvias y tormentas eléctricas de amplia cobertura que han ocurrido hoy vienen por la manifestación de una vaguada en las altas capas de la atmósfera que hoy ha llegado a su máxima expresión y ha dejado cantidades de lluvia en el orden de una hasta cuatro pulgadas por lo menos en varios sectores de la isla lo que ha provocado que el Servicio Nacional de Meteorología emita advertencias de inundaciones así que estén muy pendientes porque este evento de lluvia no ha terminado todavía esta noche para sectores del norte, este y sureste de Puerto Rico esperamos precipitación, tormentas eléctricas incluye también el área de Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes en lo que esta vaguada finalmente va debilitándose y gradualmente pues vamos a ver menos cobertura de lluvia pero ciertamente hoy de los próximos cuatro o cinco días es el día de mayor actividad lo que sí vamos a tener otras vaguadas que también van a estar llegando sobre nuestra región para las próximas dos semanas así que en la medida que ya nos movemos hacia el mes de mayo ya vemos como las condiciones empiezan a tornarse más húmedas y es lo típico, climatológicamente hablando del mes de mayo que es donde domina la lluvia en Puerto Rico así también pues tenemos que estar muy pendientes de las condiciones del mar esta noche aumenta la velocidad del viento en sectores del norte y este de la isla por favor los pescadores y operadores de pequeñas embarcaciones deben tener precaución esta noche porque el oleaje está muy picado aparte de que hay abundantes tormentas eléctricas en esta zona y deben tener mucha precaución para Noticel está su meteoróloga Ada Monzón Gracias por ver el video